Amigas y amigos, Carlos Mesa es el candidato que pretende darle una verdadera batalla al candidato del MAS, IPSP, Luis Arce. Y vaya que se ha llegado la hora, el momento que todo el pueblo boliviano estaba esperando ir a las urnas y finalmente decidir al que será el presidente constitucional de este país suramericano. Es interesante que Mesa pretende dar la batalla, Luis Arce ya quedó muy claro que venció a todo este aparato de Estado, aparato judicial que lanzó el gobierno interino de Yanini Áñez. Quédate a conocer todos los pormenores de cómo está el panorama político-electoral en este momento en Bolivia. Hola, me da mucho gusto saludarte este viernes 16 de octubre del 2020. Información importante, relevante del panorama político-electoral en Bolivia. Es interesante hacer este recorrido informativo para tener de manera muy puntual, de manera muy objetiva y muy oportuna lo que está pasando en estos momentos en este hermano país suramericano. Y vamos a comenzar con lo que el candidato del MAS y PSP, Luis Arce, ha publicado en su cuenta oficial de Twitter. Conversamos con la delegación de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, COPAL. Es importante su acompañamiento y observación a los comienzos electorales desde el domingo, dado su experiencia en estos eventos democráticos. Y bueno, aquí publicó algunas fotografías del momento del encuentro. Y además agregó que en reunión con representantes de la misión electoral del Centro Cárter, veedora de los comicios en Bolivia, expresamos nuestra preocupación por la constante persecución política durante la campaña. La celebración de elecciones debe ser con respeto a los derechos de todos. Vaya que hay organismos internacionales muy atentos ya en esto que está ocurriendo en Bolivia desde ahora, ya en la víspera de las elecciones que serán este próximo domingo 18 de octubre. También compartió esto. Estamos reunidos con la representación de la Organización de las Naciones Unidas que está en Bolivia en calidad de observadores de las elecciones que se realizarán el 18 de octubre y todo el proceso electoral. Pues es interesante, ¿no? Que haya interés de verdad para que se pueda observar lo que pueda ocurrir desde ahora ya, previo al día de las elecciones, durante las elecciones y obviamente después de los comicios el próximo domingo. Dijo Luis Arce, Transmitimos nuestra preocupación por las últimas determinaciones asumidas por el Tribunal Supremo Electoral respecto a las restricciones para acceder a las actas en el conteo rápido de votos y agregó, denunciamos que la persecución política y judicial contra los representantes de organizaciones sociales continuó en Bolivia. Nuestra solidaridad con el dirigente vecinal del Alto, Ernesto Quispe, que fue aprehendido por órdenes del gobierno de facto. Exigimos respeto a sus derechos humanos. Y también destacó este otro mensaje. Agradecemos las palabras de apoyo a Rosa María Orozco, actriz del colectivo Artistas por el Cambio. Unidos vamos a recuperar y reavivar la cultura. Alma de nuestro estado plurinominal con la decisión del pueblo. Venceremos, afirmó. Vamos a seguir adelante. Han sido mensajes muy oportunos que ha lanzado Luis Arce. Y bueno, esta es una de las tantas publicaciones que hizo cuando terminó su campaña. Concluimos nuestra campaña electoral fortalecidos por el gran apoyo y cariño del pueblo boliviano. Con una masiva concentración proclamamos nuestra victoria y la recuperación de la democracia. El 18 de octubre devolveremos estabilidad y paz social a Bolivia. Y bueno, impresionante la cantidad de gente que se reunió. Y de verdad que es importante todo esto que se vivió a lo largo de este proceso electoral. Quisieron desaparecer al instrumento político que representa a la mayoría del pueblo boliviano. Desde el alto, con una multitudinaria participación, demostramos que seguimos unidos por la recuperación de la democracia y la patria. Hasta la victoria. Vamos a salir adelante. Y en este escenario vale la pena destacar la postura de la Organización de las Naciones Unidas. insta a tomar medidas para garantizar elecciones pacíficas en Bolivia. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exhortó a los dirigentes políticos de Bolivia a que no realicen acciones violentas que puedan socavar con las elecciones del 18 de octubre, en las que el opositor más del expresidente Evo Morales aparece como favorito. Bachelet instó este viernes a las autoridades bolivianas y actores políticos y sociales a abstenerse de cualquier acción que pueda socavar el desarrollo pacífico de las elecciones generales. Así lo dio a conocer la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un comunicado publicado en su página web. La alta comisionada expresó su profunda preocupación por el lenguaje incendiario y las amenazas proferidas por algunos actores políticos en las últimas semanas, así como por el creciente número de agresiones físicas registradas. Es esencial que todas las partes eviten nuevos actos de violencia que puedan desencadenar enfrentamientos. Nadie quiere que se repitan los acontecimientos del año pasado que dieron lugar a vastas violaciones y abusos de los derechos humanos entre los que se cuentan por lo menos 30 personas fallecidas y más de 800 heridos y que en última instancia todos pierdan, afirmó. Asimismo, Bachelet expresó su esperanza de que los comicios del domingo se desarrollen de manera pacífica, participativa e inclusiva en un ambiente que garantice el respeto de los derechos humanos de todas las personas de Bolivia. Saludo la determinación del pueblo boliviano de participar en las elecciones. Todos deberían poder ejercer el derecho al voto en paz sin intimidaciones ni violencia. Estas elecciones representan una oportunidad para avanzar en los frentes sociales y económicos y para disminuir la extrema polarización que ha afectado a Bolivia en los últimos años, dijo Bachelet. Más de 7 millones de bolivianos están llamados a las urnas este domingo 18 de octubre para renovar el gobierno y el parlamento en la culminación de un largo proceso con el que se intenta reponer el orden constitucional tras un año de interinato. El gobierno transitorio de Yanine Áñez, que hace abierta campaña contra el Más, ha acusado a este partido del derrotado expresidente Evo Morales de fraguar un fraude y eventualmente acciones violentas si no ganan los comicios. El Más, favorito para la victoria según las encuestas, ha replicado que el posible fraude sería en su contra y acusó al gobierno de montar un plan de autoatentados para justificar una represión. Este partido, con Morales como candidato, ganó también las elecciones de 2019 que terminaron anuladas por la crisis que siguió a denuncias de supuesto fraude que todavía no han sido confirmadas por la justicia y a pesar de que la Organización de Estados Americanos avaló esas acusaciones en una forma muy grotesca de intervención en los asuntos internos del país suramericano. Y también resulta interesante destacar esta reflexión, este análisis que se da con nosotros a través de este portal Sputnik. Bolivia, las elecciones implicarán el retorno a la democracia. A pocos días de las elecciones generales, el sociólogo boliviano Eduardo Paz Rada dialogó con GPS Internacional para analizar las perspectivas políticas así como los desafíos que enfrentará el próximo gobierno en el país sudamericano. En el marco de la tensión entre el gobierno transitorio y el parlamento opositor el país ha entrado en el silencio electoral previo a los comicios electorales que se celebrarán este 18 de octubre. Este día competirán por la presidencia el ex ministro de Economía de Evo Morales, Luis Arce, el historiador Carlos Mesa y el ultraconservador Luis Camacho. Al respecto, las elecciones son trascendentales porque es un momento en el que el pueblo se expresará sobre la recuperación de la democracia, sostuvo. Y algo interesante es lo relacionado con las organizaciones sociales que han sido claves para fijar las elecciones para este próximo domingo. En este marco se advierten una serie de contratiempos, no solamente por el golpe de estado ocurrido en noviembre del año pasado, sino porque el actual régimen de facto ha aplazado las elecciones en tres ocasiones, indicó. Al respecto, para que puedan realizarse efectivamente las elecciones, han tenido que salir a las calles, la central obrera, los sindicatos y las agrupaciones indígenas, añadió. En este sentido, es gracias a ellos que han podido fijarse las elecciones, advirtió Paz Rada. En lo que concierne a la contienda electoral, se destaca el creciente favoritismo que está adquiriendo el candidato del MAS, el economista Luis Arce, con respecto al impacto del COVID-19, sin duda que la pandemia y las reacciones tardías del gobierno han empeorado las condiciones económicas del país, sostuvo. Más aún, los actos de corrupción y las acciones del gobierno han generado descontento en la sociedad. Así se encuentra el panorama en Bolivia. Estamos prácticamente, se puede decir, a unas horas. Quedan solamente dos días, a 24 horas, para que finalmente se lleve a cabo esta cita con la historia. El pueblo boliviano irá a elegir a su próximo presidente. Y de verdad, nosotros ansiamos, anhelamos, que Bolivia llegue a un tiempo de paz y que de verdad todo transcurra de manera pacífica, que la gente pueda salir a votar y que este país, hermano, finalmente entre a una etapa de estabilidad en todas las áreas, en todos sentidos, por el bien de las familias bolivianas. Un saludo y recuerda, es importante que también nos des tu punto de vista, tu opinión. Cuenta mucho. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!